¿Por qué le dijiste amorcito a mi Nesuco? ¿Cómo que tu amorcito? Porque es mi hermanita ¿Tú por qué lo dices? Yo soy su mejor amigo Amigo ratón del ques y celosaurosio ¿Qué? So Cállate María Moñitos Responde Tokito Estoy enamorado de Nesuco Corre Mixon, se aprendió el peo, apúrate Que no se maten Cuarta postura del enamorado Te dejo los huevos destrozados Quinta postura del norteño Al que le pego ¡Lapreño! Respiración de Dross Le parto a la madre a los dos Se me juntó el ganado ¿Cómo que ganado?